Bueno, ¿qué fue eso? No, 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 no. No, no, no. Ya tenemos un cuartito de volumen de bombo y tambor, un cuartito para arriba. ¿Adelante querés? No, 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 no. A tu pie. A el mismo. ¿A el mismo? Sí. ¿Tambor? Y bombo. ¿Tambor y bombo? Ok, a ver. Medio, medio complito para arriba. ¿El bombo se le complica el asunto ahí, eh? No, no, no. A ver, claro, pero dale, 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 vamos a probar las hiertones. No, dale, dale, dale. A ver, dale, dale. A ver, dale. A ver, pateame el bombo, por favor. A ver, ahí. Bueno, y... Entonces... ... ... ... ... ... Gracias. 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 Gracias.